Ecopetrol, de manera responsable y escalonada, viene realizando la normalización de sus operaciones. Es así como 96 empresas en el Magdalena Medio ya han retornado a nuestras zonas operativas. Esto se hace siguiendo los más estrictos protocolos de bioseguridad y en estricto cumplimiento a lo que tenemos establecido. Cabe resaltar aquí que 1.800 personas han retornado a sus puestos de trabajo y de esas 1.800 personas, el 92% corresponde a mano de obra local. Ninguna empresa contratista, ninguna empresa aliada puede iniciar sus operaciones sin las respectivas autorizaciones, tanto a Ecopetrol como a las alcaldías de municipios y distritos. Es por esto que nosotros, en Ecopetrol, hicimos una estrategia de contratistas. Tiene cinco barreras de control. La primera, documentos en regla y certificaciones de ARL. La segunda, la presentación a Ecopetrol. La tercera, ajuste de turnos, movilizaciones y restricciones. La cuarta, los compromisos de las personas para cumplir con esas barreras anteriores. Y quinto, una verificación de campo por medio de inspecciones con personal experto. Para finalizar, Ecopetrol invita a todos sus trabajadores, a los trabajadores de las firmas aliadas y a la comunidad en general a seguir los protocolos de bioseguridad, a utilizar el tapabocas, a tener distanciamiento social, a tener lavado de manos, pero por supuesto a cumplir con todo lo que se ha establecido. Ecopetrol invita a todos sus trabajadores.